3, 2, a ver Rafa, platícanos de que se trata el evento, en donde va a ser y cuando va a ser Si mira, este, nuestro evento es el primer Expo Tattoo Internacional Puerto Vallarta Puerto Vallarta es Jalisco, estamos en lo que es la zona de Bahía de Banderas Estamos llegando a nuestro primer evento, tenemos a más de 50 inventados internacionales Tendremos música en vivo, tenemos música rockabilly, ska, tenemos... Más que nada, lo más interesante de todo esto, Rafael, déjame decirte Es una causa noble el juntar el kilo de comida, ¿no? Vamos a ver qué tanta comida podemos juntar con lo de las entradas No se va a cobrar, es tipo, vamos a hacer una donación para la Casa Hogar Por Mejo de Puerto Vallarta, donde hay más de 30 años...